Bueno, hola amigos de Uruguay OC Aquí les estoy mostrando el rig Quise transmitir en vivo Pero bueno, no me anda hasta que no me llegue la cámara que les dije Lo voy a filmar así Esta vez va a mano Ahí tenemos las dos Zotac GTX 1080 Amp Extreme De 8 GB Están en aire Están en stock Bueno, le agregué las tiras de LED de Darkseid Mods La Open Bench Table Ahí abajo tenemos el ring Está apagado de Alpha Cool Tenemos el hermoso Alpha Cool Iceberg Ice Fire, perdón Ice Fire de 2.80 Es decir, dos fanes de 14 Son reactivos UV Porque ahí abajo tienen La tira de LED UV De este lado me faltan Para ponerle el... Ya le pedí el Fa Cool o Fanes Pero creo que voy a agregar otro radiador En el loop Porque se puede Bueno, tenemos Cuatro SSDs ahí Y tenemos Tres SSDs ahí abajo Son siete en total Podemos ver la mesa Que prolija que está Tenemos 32 GB de APASER Comando de DR4 De 3466 Me paro Vamos a girar Esta toma me encanta Ahí tenemos El Alpha Cool El AIO El Fillport Ahí tenemos el LED Del Alpha Cool Me quedó al revés Porque si no Me obligaba a cinchar los caños Y no quería Aquí tenemos la SOTAC Respirando Como les digo yo Se apagan y prenden Bueno, acá como todo Le agregué el fan Para que empuje Ahí y hacia allá La fuente la dejé afuera Las silver son de 1500 watts No me gusta tener la fuente abajo Menos yo que soy de andar Tuqueteando las cosas Bueno Lo que escuchan acá Son tres, seis, siete, ocho Nueve y diez fans O sea que Casi nada Realmente para lo que Para lo que es Miren que bonito que queda Me falta arreglar un poquito los cables Ya les digo Lo quise transmitir hoy Y no No me resultó Así que bueno Como les contaba siempre Cada uno de estos cables de ocho Va A su correspondiente conector No es Son dos Y cuatro Cuatro de la fuente No uno para dos Ahí tienen el El Quick Disconnect O el Quick Release De AlphaCool Para conectarle otro radiador Otro Lo que quieran Ahí tienen la SOTAC Tengo conectado el HDMI El DVI Perdón Para el monitor Para el creditor Para este señor Que está aquí Va ese cable Displayport Perdón Displayport Es el de arriba Este es un Displayport Este es un HDMI Que va para la tele Bueno amigos Les quería mostrar un poquito Al rey Como había quedado La verdad que me encanta Tiene La mesa de Bench Tiene Es algo impresionante Como la calidad De los componentes En sí Y todo Bueno Que tengan buenas noches Y nos estamos viendo prontito Chau chau